Música Celebrando lo que es San Patricio Elite, es un festival de cerveza artesanal donde nos encontramos no solamente con una amplia carta gastronómica sino también como están escuchando lo que es show, bandas en vivo y vamos a tener una fiesta también ¿Qué bandas han convocado? ¿Qué artistas? Tenemos artistas como lo que es Factor Fan, Genitales Argentinos, Willy Track Tenemos bandas de cumbia también, como lo que es Roomies, Sabés que Sí, por esta vez, de UCE En fin, tenemos para todos los gustos, Trap también, El León Tenemos de todo, la verdad que un show muy lindo se ha armado para todos los gustos, familias, gentes y mucha fiesta Los grupos que van llegando de gente, de público, se nuclean mesas, están todos muy cómodos Sí, pensamos siempre en la comodidad de la gente, fue una de las prioridades Armamos un patio gastronómico para que la gente pueda comer, estar cómoda Tenemos mesas, tenemos sillas, tenemos juegos de living, tanto propios como de los estampos Los estampos también se han motivado mucho con eso El sector de la costanera que elegimos nos pareció ideal por todo lo que es la vista al río, el predio La verdad que es muy linda convocatoria y bueno, como para hacer más cosas para la ciudad Por suerte agradecemos también a la municipalidad que nos ha dado una mano muy grande Permitiéndonos hacer el evento acá, así que estamos muy agradecidos con eso Y está bueno que se hagan este tipo de propuestas ¿Cuántos emprendedores? Tenemos más de 20 stands, tenemos stand de los productores locales Y también tenemos la visita de, por ejemplo, Peñón del Águila Que nos visita desde Córdoba con su track, donde están ofreciendo sus productos Y la gente por suerte está acompañando muy bien todos los stands